Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva cápsula de Hablando con Datos en Corto. El tema de hoy es referido a la formación de auditores, de formación de auditores internos con base en ISO 19.011-2018, que es la norma más reciente para este tema de formación de auditores en sistemas de gestión. Como hablamos de sistemas de gestión, estamos hablando de todos los sistemas de gestión que puede haber, incluyendo los de calidad, basados en ISO 14001, de salud y seguridad para los trabajadores, ISO 45001, la seguridad de los sistemas informáticos, que es la 27001, y así, los de energía, educación, etc. Para todos ellos, todos piden en su apartado 9 que debe de haber auditorías internas, y debe haber un tipo de auditorías internas. Por lo tanto, los auditores internos deben tener ciertas habilidades. Y una de esas habilidades más importantes es el que deben de saber redactar las no conformidades. No conformidades. Entonces, el tema de hoy va a ser referido a eso. ¿Cómo hacer una buena relación de una no conformidad? Lo de menos es ir y encontrar. El enfoque de un buen auditor interno es buscar la conformidad. No la no conformidad. Si durante nuestra búsqueda de la conformidad, encuentro la no conformidad, tengo la obligación de mostrar. Pero tenemos que quitarnos esos malos hábitos, malas costumbres del pasado, de auditores de antaño, que se enfocaban a ver dónde la organización estaba mal, dónde estaban sucediendo errores, y ahí poner el dedo en la llaga. Ese no es el objetivo. El objetivo es la mejora. Y para mejorar, tengo que saber qué hago bien. Y también tengo que reconocer dónde tengo áreas de oportunidad. Entonces, para poder hacer una buena redacción de no conformidades, yo tengo que tener tres puntos de referencia importantes. Yo voy a establecer una sentencia. Esa sentencia me va a indicar qué es lo que voy a describir como no conformidad. Después, voy a hacer una referencia. Y aquí voy a iniciar el apartado. La norma que no se está cumpliendo. Finalmente, yo voy a indicar cuál es la evidencia. Con lo que respalda mi acaso. Mi loco propio. Entonces, vean, sentencia, referencia y evidencia. Aquí va mi intención. La referencia es el elemento de la norma que estés auditando. La evidencia es el elemento de la norma que estés auditando. Tengo ahí, estas dos situaciones. Finalmente, yo voy a enunciar el hallazgo. Generalmente, es indicar que es una no conformidad mayor o una no conformidad menor. Para que yo enunciara un hallazgo, no se vale decir solamente material mezclado en almacén. O derrame de sustancias químicas en la tierra. Lo que tengo que decir es que no se cumple. ¿Qué elemento de la norma no se sacrifica? ¿Y qué encompleto de manera específica? Finalmente, con esto, un año, yo puedo hacer la descripción del hallazgo. La no conformidad mayor, si es que atenta contra el objetivo de la norma, o una no conformidad menor, si solamente está incluyendo a los residuos del sistema. En otro video, les pondré ejemplos de esta forma de inscripción de las no conformidades. ¿De acuerdo? Muy bien. Soy mi nombre de Ernesto Daniel Reyes. Y esto fue Hablando con Dados en Core. Si te gustó, dale like. Y espera el segundo video sobre este tema. Hasta pronto. Bye.